Número 4 Es un conjunto de decoración precioso para cualquier cumpleaños de niña ahora que se llevan tanto los unicornios. El pack incluye un total de 53 piezas, que incluye guión una guirnalda con banderines de cartón rosa con las letras para formar la frase Happy Birthday. Guión cinta rosa para hacer y enganchar la guirnalda. Guión cinta para enganchar o atar los globos. Guión un cartelito de cartón con unicornio, y la frase Happy Birthday para colocarlo en la tarta. Guión dos grandes globos metalizados de unicornio. Guión dos globos metalizados rosas con formas geométricas de corazón y estrella. Guión un mantel rosa y blanco con motivos de unicornio. Guión cinco pompones de papel de seda rosa. Guión cinco globos transparentes con purpurina grande en rosa y dorado. Guión cinco globos blancos lisos. Guión cinco globos blancos con dibujo de unicornio. Guión cinco globos rosas lisos. Guión cinco globos rosas con dibujo de unicornio. Para que la purpurina de los globos se quede pegada a las paredes, una vez los inflemos debemos. Número 3 Los auriculares dejaron de funcionar a los siete días. Pero me puse en contacto con el vendedor, y amistosamente me ofreció una solución inmediata enviándome un artículo nuevo y sin coste alguno, pudiendo devolver los defectuosos. Los nuevos, de momento muy bien. Además la presentación del artículo está genial, con una cajita muy bonita, pegatinas. Buen vendedor. Fiable. Número 2 Son tal como se ven en el ese foto. Las compré para el cumpleaños de mi hija, y tanto a ella como a sus amiguitas les encantaron. Llegaron justo el día que tenían que llegar. Llegó a tiempo, mi hija está encantada con el surtido porque son de distintos colores. No las vi caras porque me salían a dos euros LQ unidad aproximadamente contenta. Número 1 Un buen regalo y un gran juego. Se lo he regalado a mi nieta que cumplía 5 años, y tanto a ella como su hermana de 7 años les gustó muchísimo, y lo que es más importante es que se pasan horas y horas pintando los unicornios y luego jugando con ellos. Es un juego más completo que lo que se veía a primera vista. La única sugerencia que haría al fabricante es que los botes de pintura fueran un poquillo más grande, sobre todo los de purpurina. Mi valoración del producto es un 10 sobre 10. La única sugerencia que haría al fabricante es un 10 sobre 10. La única sugerencia que haría al fabricante es un 20 sobre 10. Gracias por ver el video.